Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal con las caquitas de 2019 Si chicas, chicos, hoy os traigo el vídeo con lo peor Pues eso, con las grandes cagurrias, con las grandes cacas de la vaca ciriaca de 2019 No es este labial que he puesto en los labios, este que me vais a preguntar por el color y es el 04 de los Matte Lipstick 24 horas Velvet de Débora No me va mal con estos labiales, pero me resecan los labios No tanto como otro Voy a comenzar con los heavy metal del todo Vamos a ver, hace poco me cogí yo un serum revitalizante de Milla, My Power Elixir que me puse dos veces Mirad Lo compré en Druni Y yo había oído hablar muy bien de esta firma que conectó con mi opinión sobre este producto No quiero decir que la firma no valga Quiero decir que a mí este producto, en mi piel madura, a mí esta grasa no me va bien ¿Vale? Lo he usado dos o tres veces A los hechos me remito, ahí tenéis el serum que es muy denso, es verdad que luego se funde muy bien en la piel, pero a mí me deja una sensación grasa en la piel tan desagradable Y que no se me va de ninguna manera Que es que Lo utilicé porque esto con muy poquita cantidad tiene para todo el rostro Lo utilicé varias veces y tuve que dejarlo porque de verdad es que Parecía que no se absorbía nunca O sea, tú te lo ponías por la noche y por la mañana estaba todavía ahí Vamos a ver, ¿cómo que está todavía ahí? Yo he utilizado aceites faciales El de Kiehl's, he utilizado el de Clarins, estoy utilizando el de Forever He usado una muestra de uno que ahora mismo no me acuerdo como se llama Y ninguno me deja sensación grasa en la piel, ninguno Son aceites secos que no te dejan sensación grasa Te dejan la sensación de elasticidad, de confort De luminosidad, pero no de grasa Y esto de verdad parecía que tenía la sartén de frais huevos en la cara Horrible, horrible Bueno, vamos que no ha sido un producto excesivamente barato Parece que con el descuento se quedaban unos 10 euros Tiene aceite de almendra Aceite de naranja amarga Extracto de planto, aceite de coco, aceite de yojoba Cera de naranja Mantequilla de mango Aceite de arroz Aceite de chía, vitamina E, vitamina S Pues a mí todo eso junto no me va A lo mejor por separado todavía Pero todo junto Mi piel no lo quiere, no lo quiere, lo escupe ¿Qué voy a hacer? Como tengo algunas amigas que tienen la piel seca Se lo voy a regalar Porque habéis visto que está tocado con espátula Siempre Este tipo de productos que vienen con bocas anchas para cogerlos Yo no meto el dedo, cojo espátula Y se lo voy a regalar si le va bien, bien Si no le va bien Que haga lo que le dé la gana Adiós Otro aceite del que ya os hablé Es este de noche De la línea Bodys Everyday All Repaid No, este es de día El de noche sí lo estoy usando Pero de verdad Es que esto Esto y nada Todo es lo mismo Aceite reparador Esto ni repara ni Farrapo de gallitas Que decía mi madre Que no Que no Sigo con la piel Sigo con la piel Sigo con la piel Madre mía, madre mía Bueno Vamos a ver Mirad Dos productos horribles Para mi piel Por un lado La base Mate mineral De Technics De Technics Que la compré En un vídeo Reto Que hice este verano Sobre hacer Un maquillaje completo Con 30 euros Entonces Me fui a Primor Grabé la compra Y luego Probé los productos Que compré Y por supuesto Que esta base De maquillaje Terrible Bueno Vamos a ver Se me ha acumulado En las líneas De expresión Y lo tengo Totalmente Repartido En los poritos De la nariz Bueno y la nariz Lo de la nariz Es que es espectacular Toda la nariz Llena de puntito naranja De la base Pero he de decir Que esto Está desde El primer momento El colorete El iluminador El bronceador Todo muy bien Pero ahora Quiero mostraros La transferencia Que tiene la base Porque tiene muchísimas Referencias Lo veis Todo esto Amarillito Muchísimas Muchísimas O sea Una base Que se pierde La nariz ¿Veis? Se ve perfectamente Los dobladitos De la nariz Y ahora me voy A la zona De los labios La base De maquillaje Es Horrorosa Horrorosa En mi piel En un principio Recién aplicada Quedaba muy bonita Pero nada Luego me parcheo Bueno fatal Horrible Horrible El mío era el tonosal Horrible Y luego Por otra parte De Débora Milano En el primer envío Que me hicieron Yo pedí Este iluminador Y este iluminador Es terrible No es que sea No, no, no Es que es terrible Os lo voy a enseñar Vais a verlo Al mismo tiempo que yo Porque Madre mía No hay por donde cogerlo Así De entrada Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿verdad? No puedo extenderlo Al mismo tiempo que grabo Porque tengo la mano Ocupada Ahí tenéis Glitter por un tubo Es terrible Y cuando digo terrible Digo terrible Tiene una cantidad De purpurina Que es que no merece la pena A mí lo A mí lo A mí hay Hay Esto Hay Productos Que tienen Que tienen glitter Que tienen purpurina Y que me gustan Pero un Bueno Voy a grabar Para que veáis Que me lo he limpiado Como queda ¿Lo veis? Los restos De purpurina Mirad 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 los restos Y le he pasado El tisú Para limpiarlo Mirad los restos De purpurina Esto es algo Descomunal Os decía Que a mí me gustan Algunos productos Algunos cosméticos Que tengan Algo de glitter En los ojos Hay algunos Iluminadores Que tienen un poquito Y que me gustan Pero este Es que es demasiado Es que Es que es imposible De averiguar Imposible de averiguar Que no Que no Que no me gusta nada Seguimos con La piel Bueno Con la piel Con la piel Bueno Una cajita Que me mandaron De W7 Me mandaron Dos cajitas Y tengo que hacer Un sorteo Bien Voy a hacer en Instagram En cuanto aprenda Cómo se hacen Los sorteos en Instagram Quiero decir Que yo lo tengo Controla en YouTube Pero no lo tengo Controla en Instagram Bueno En una cajita Que me mandaron Me mandaron Este bronceador Ya se ve naranja Desde ahí ¿Verdad que sí? ¡Ea! Pues lo vais a ver bien Pero bien que lo vais a ver ¿Qué? Primero El color Y luego ¿Dónde vas Sin purpurina? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Carpeón? ¡Uy! Mira, 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 mira Pero lo voy a poner En la piel Para que no se diga En la otra mano Para que no se diga Que se ha mezclado Con el anterior No es serio ¿Esto es un bronceador? ¿O esto es un iluminador Para pieles negras? ¿Esto es naranja? Vamos a ver Como queda Sobre la piel No en el dedo Lo he difuminado ¿Eh? Atención ¿En serio? ¿En serio, Jorge? Ahí tenéis ¿Qué? ¡Naranjito power! ¡Horroroso! ¡Horroroso! No sé qué voy a hacer Con este iluminador Porque no tengo Ninguna amiga Que se ponga Este color Sigo con los labios Mirad Este voluminizador De labios Hace tiempo Que lo tengo Y hace tiempo Que lo tengo Sin usar Pero no lo encontraba El otro día Lo encontré Y lo metí directamente En esta caja Barra tupper Para hablaros de él Horrible O sea Yo me lo pongo Y lo que hace Es ponerme los labios Rosas Los labios Hasta por fuera Yo no noto Que me aumente El tamaño No me gusta Absolutamente Nada Para mí Es un Truño gordo Muy gordo Que yo estoy hablando De cómo me va a mí Que a la misma gente Que le va genial A mí me va fatal Y es un producto Muy barato Pues pienso que he tirado El dinero Aunque haya sido 3 euros Lo he tirado Esto no sirve Absolutamente para nada Ni siquiera para hidratarme Los labios Nada Fuera Otra cosa De Technic La cajita Para las cejas O sea Primero que son Un poquito oscuras Para mí Pero luego es que No me gusta nada No me gusta la sombra La sombra No había manera De que esto cubriera nada La cera Demasiado oscura Una diferencia Entre una cosa y otra Bestial No me gusta nada Aquí trae Una sombrita Y una cerita Y ahora trae La brochita La brochita Y el rubillón Vamos a intentarlo Con esto Vamos a intentarlo Demasiado suelta La sombra Demasiado suelta La sombra Y demasiado Y demasiado Marrón Demasiado Con lo cual Tengo las cejas Ahora mismo Parecen dos gatos Acotados No me gustan Sigo Con Voy a terminar Esto y luego Me voy A ver Mirad Aquí tengo dos iluminadores De W7 Que Los veas Y son preciosos Pero ahora Los voy a enseñar En la mano En la piel Para que veáis Cómo queda Y cuál es el resultado Entonces yo creo Que este tipo De iluminadores Funciona muy bien Para Actuaciones Teatro Pasarela Porque se ve desde lejos Pero para el día a día Vamos Pero ni en mí Ni en una chica joven A mí no me gusta Eso no significa Que sea un mal producto ¿Vale? Yo estoy hablando De truños Para mí Porque yo con esto No voy a ningún lado Y este me lo Me lo mandaron ¿Vale? Y yo se lo agradezco Y a alguien Que lo reciba Se lo va a agradecer Muchísimo Yo no digo Que sea un mal producto Yo digo Que yo Esto no lo uso No lo uso Para nada Para nada Mirad El de la izquierda Que es más blanquito Es el Rocket Fuel Y el de la derecha Es el Eclipse Estáis viendo ahí Alrededor De la bolita Lo brillito No en la piel Sino en la bolita Ahora Se ve mucho mejor La diferencia de tono Porque el Eclipse Es mucho más Lavanda Tiene un rosa lavanda Y el otro es más Blanco dorado ¿Vale? Como veis Es muy bonito Ahora lo voy a difuminar más Bueno De esta manera Estáis viendo ahí ¿No? Cuando se desenfoca Es cuando se ve El brilloteo ¿Lo veis? Sí, claro Como no lo vaya a ver Y ahí ya va Se nota la diferencia De un tono y otro ¿Verdad? Pero vosotros ¿Veis eso? Bueno Por lo dicho Que para mí Esto Mira, mira, mira Mira Esto para una noche vieja Triunfa Como la Coca-Cola Mira, mira, mira Es una maravilla Yo me podría quedar Un buen rato Mirando esto Y me relajaría Y todo Que sí Que son muy bonitos Pero que para mí Para el día a día No son prácticos Entonces No me gustan No me gustan Vamos a ver Máscara de pestañas Y aquí voy a tener No sé Voy a tener gente Que me va a odiar Vale La Paradise Static De L'Oreal Pues no me gusta No me gusta Esta máscara de pestañas No me gustan las pestañas Que me hace Ni como me las curva Porque no me las curva Ni como me las... Le da volumen Porque no le da volumen No me gusta nada Pero también es cierto Que esta la comparan Con La Better Than Sex De Too Faced Y a mí Esa máscara... Una vez que no estoy yo Teniendo incidencia hoy Para grabar Que si se va la luz Que si se me queda Sin batería Que si se me queda Sin batería Que si me queda Sin... Que si se llena la tarjeta ¡Madre mía! Bueno Yo estaba... Ah Os estaba hablando De las máscaras de pestañas Que no me gusta Esta máscara de pestañas No me gusta Bueno Esto Os lo digo de verdad No he probado Ni una sola Máscara de pestañas De W7 Que me guste No me gusta ninguna Ninguna Esta Venía Con el juego Del lápiz El lápiz Es durísimo Te araña el párpado No se difumina bien No tiene un negro bonito No No La máscara esta No La otra tampoco No Bueno Esta también me la mandaron ¿Vale? Esta es de Débora Waterproof Y yo lo he borrado Pero Yo puse a prueba Esta máscara Este verano Metiéndome en la piscina Con ella Y no veáis El oso panda Que salió de allí Bueno Todo esto negro O sea que de waterproof Nada O sea No recomiendo para nada Porque es un cagarro Gordo Grande Y pectosillo No me gusta nada Mirad que hay un montón De productos de Débora Que me gustan Arrabiar Sin embargo Es que no hay waterproof Ni nada Y bueno Lo que me va a granjear Enemigo Es La Revelize De Gauche Pues vosotros sabéis Que yo he estado Durante mucho tiempo Adorando Profundamente Y de hecho Todavía me queda Una máscara La Volumater De Gauche Que es una máscara waterproof Que me encanta Que de hecho La compré Porque Marta Sacaba esta Y esta yo no la veía Y aparte Era una máscara Que no era Waterproof Cuando yo solo usaba Máscara waterproof Para que me mantuvieran El rizo de la pestaña Ahora Como no lo necesito Porque tengo pestañones Y porque Tengo pestañones Y porque tengo Una máscara de pestañas Que me hace pestañones Entonces No me rizo las pestañas Y no necesito La máscara waterproof Entonces Un día que fui No sé si fue A Primor O a Druni Vi La Rebel Eyes Y Marta sabéis Que habla maravillas De ella Y la compré Nada No hay manera No hay manera Ni me alarga Ni me da volumen Ni Nada Nada O sea Para mí es un Una caca De la vaca Ciriaca Gorda Y espesa No me gusta nada 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 Bueno Yo adoro a Marta Eso no quiere decir Que haya cosas Con las que estoy de acuerdo Con ella Pero no estoy de acuerdo Con ella Por muchas cosas Porque es que no tenemos La misma piel No tenemos la misma edad No tenemos las mismas pestañas Es que es lógico Entonces yo siempre Insisto en este tipo de vídeos Que hablo De mi experiencia Teniendo en cuenta Mi piel Mi edad Mi tipo de piel Y todas esas cosas ¿Vale? A mí La Rebel Eyes Ha sido una Desilusión Comprobar Que no Me hacía Pestañones Ya está No pasa nada Hay otra que se me hace Y luego Hay de la misma tanda De cuando Compré Para el maquillaje Estos lápices De Techniques Madre mía Que cosa más mala Duros Duros Esto 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 Si que son Duro Duros De arañar Horrible Terrible No sé Si le podré Buscar Algún tipo De Función Porque yo como No controlo El maquillaje Con lápiz Me encantaría Aprenderlo Eso que hace Mucha Maquilladora Sobre todo Del este De Europa Y demás Que maquillan Con el lápiz Y van difuminando Al mismo tiempo A mí me parece Una técnica Vamos Que flipo con ella Bueno Pues no sé Si para eso Serviría Porque es que Ni siquiera El negro Es un negro Intenso Es que Es un negro Sucio Feo Grisáceo Que no Y ahora me voy Con varias cositas Aquí si tengo El aceite De De Bodis El de noche Hace un momentito Os he enseñado El de día Pues el de noche Y ahora tengo Varias cosas De vivo De una cajita Que me mandaron A mí me mandaron Una caja pequeña Y luego una caja grande Bien Pues De todo eso Que me mandaron Hay una serie de cosas Que a mí no me ha ido Nada bien Con ellas Que a mí hay muchas cosas De vivo Que me ha ido muy bien Un lápiz negro Me ha ido genial Me ha ido muy bien La sombra Y la paleta De rostro Que me mandaron Me ha ido muy bien Unos iluminadores Que me enviaron Que son preciosos ¿Qué más? La brochita doble Que venía en esa cajita La tengo ahí La utilizo mucho O sea que hay muchas cosas Que me han ido muy bien Pero estas dos en concreto Una es El glow babe spray Y otra es Me río porque Vaya a ver el spray El highlighter base O sea Una base iluminadora Bueno ¿Con qué voy a empezar? Voy a empezar Limpiándome la mano Ya me he limpiado La mano izquierda Bien Me voy a poner La prebase iluminadora Madre mía Lo que ha faltado Para que cayera en el pantalón Mirad La prebase iluminadora No se ve ahí Que tenga Que tenga glitter Bastante bonita Y tiene un tono Muy 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 acertado Como prebase A mi me parece Que este tono En nuestra piel En nuestro tono de piel Queda muy bien La he extendido Se queda una piel Muy glow Se pierde Y se pierde Y se pierde ¿Qué quiero decir Con que se pierde? Que a mi no me funciona Como prebase O sea La piel Me la absorbe Se me queda La piel suavita Pero Ya está Que no me hace nada Vamos Que es que no me hace nada Que yo no veo Que actúe como prebase Ni se adhiere más La base de maquillaje Es más Lo he probado Con distintas bases De maquillaje Y lo que he notado Es que se me terminan Moviendo Las bases de maquillaje Con esta prebase Que sin nada Es decir Que no me sujeta Es que Es una sensación Muy rara Y Y no me gusta No me gusta Deje de usarlo Y no me gusta Y no me gusta Y ahora me río Por no llorar A ver A ver como hago yo La demostración De este Vaporizador Vamos a ver chicas Lo voy a hacer Acercándome Y que lo veáis Porque como yo ya Ahora me voy a desmaquillar Para que veáis Que hace este vaporizador Ya te acerques O ya te alejes Da igual Te echa una cantidad De producto Con unos chorretones Que se te quedan las gotas Cayendo por el rostro En un lado Me lo voy a aplicar Un poquito más lejos Y en el otro Un poquito más cerca Para que lo veáis Bueno Lo he dicho Me voy a echar Aquí Así separadito No lo vais a ver Porque me lo estoy poniendo Separadito Voy a grabar Para que lo veáis Veis que tengo el brazo Casi estirado Me estáis viendo la cara El chorretón que me he metido Lo voy a estirar más Mirad El brazo estirado ¿Vosotros veis eso? Como me deja la cara Llena de goterones Claro Si yo me lo acerco más Esto es terrible Si me lo acerco más Es terrible Ya me he echado uno Mirad Y mirad Es que Me moja Parece un aspersor Es totalmente un aspersor No es Un pulverizador No pulveriza Hace como Lo que le llaman Aquí los periquitos Los aspersores Estos De regar Los jardines Pues lo mismo Ahora voy a echar adelante Ya para terminar La faena Pero de lejos Mira, mira, mira Y ya está aquí Creo que se va a ver Perfectamente Bueno Tengo aquí Todo este cachetito Izquierdo mojado Ahora todo esto Aquí mojado Todo esto aquí mojado Y se queda así Qué mala cara tengo Es que es muy tarde Estoy muy cansada ¿Sí? Terrible, chicas Es un producto Que no me gusta nada No me gusta el olor No me gusta la sensación Que me deja en la piel Porque este sí me deja Una sensación pegajosa Sí, sí Pone que es un Glow Veil Spray Spray Esto es para terminar Dice que tiene aceite de papaya Uff No me gusta como huele No me gusta como me deja la piel No me gusta nada Por supuesto que no lo recomiendo Hay cosas de vivo Que sí recomiendo Pero hay otras que no recomiendo Y esto que os he presentado No lo recomiendo Bueno, pues hasta aquí Las cacas de las vacas Ciriaca de 2019 Creo Que no me dejo ninguna atrás Creo En el caso de que me dejara alguna atrás Lo grabaría Lo metería ahora Como un archivo aparte Y lo vería Igual que he oído mostrando Pues Las distintas cositas Que voy grabando con el vídeo Con la cámara Del móvil Pues eso Se me olvidaba Mostraros La esponja De bifase Que La escucháis, ¿no? Y veis Y vosotras diréis Las demás también rebotan Pues aquí tenéis tres ejemplos La de Cotools La de Joy of the Princess Y la Beauty Blender Bueno, se ha caído No la había oído Y esta En fin Queda todo dicho Esa esponja No me gusta nada Me aporrea No recomiendo ninguno De estos artículos No No lo recomiendo Porque a mí me han ido Realmente mal Con ellos Entonces Es cierto que Mucho depende Del tipo de piel Que tú tengas Hay algunos Que lo tengo muy claro Los aceites Los dejo yo Para el verano Para mis pies Y me quedo tan a gusto El serum Tengo una amiga Que tiene la piel muy seca Y así voy a ir haciendo Chicas, chicos Espero que os haya gustado Yo sé Que os gusta mucho Este tipo de vídeos Porque os da virilla Lo sé Que os da virilla Espero que os haya dado Información Que evite Que caigáis Con alguno de ellos Mil aderezos Y nos vemos Muy prontito Muy prontito En el siguiente vídeo Au revoir Adiós